Amigos de Metro TV, el canal de la familia y la 107.5 Radioilusión Buenas noticias, buenas noticias Y no es de nada que ver con política, verdad, porque últimamente en el país Todo el mundo hablando de política, no, 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 no Mientras otros pelean en el país Mientras otros están en guerra, en insultos, en dimes, en diretes En falta de respeto, nosotros hacemos la diferencia Nosotros construimos, nosotros generamos paz Nosotros generamos esperanza, transmitimos amor Ese fue el ministerio del Señor Jesucristo Amor, amor, la vida es con amor, no es con odio Tenemos derecho a molestarnos, pero debemos tener amor Y recién pasamos el Día del Amor y la Amistad Hoy, le queremos dar una buena noticia Me encuentro en la casa de Don Domingo y su familia Mírenlo por acá, miren Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y la niña, venga por acá, seis, ve Y el chiquitín, siete Tráigamelos todos Son ocho niños por todos, Don Domingo Sí, ocho niños Con usted son nueve Nueve, sí Y hay dos varoncitos que están trabajando, ¿verdad? Sí, los grandes, los mayores Ok, bueno, señoras y señores Voy a bajar por acá, miren Vamos a presentarles otra vez a los hijos de Don Domingo Que son ocho en total Pero les voy a presentar a los que están acá ¿Cuál es tu nombre? José Rolando José Rolando Te quiero felicitar, te miro bien bañadito, guapo, peinado ¿Te felicito? Sí ¿Verdad que es bonito andar bien bañado? Sí Bueno, ¿cuántos años tiene? Quince ¿Usted cree que fíjese que este tipo te dice que tiene quince? Sí, hay diez en la partida De veras Bueno, señor, entonces vamos a tener que buscarte un doctor para que te estire Sí Sí, ¿verdad? Porque yo tengo un hijo de tres de ellas semejante, hombros Sí, yo no sé si es que es algún error, Don Domingo, en la partida No ¿Usted qué es el papá? Sí, no ¿Es cierto que tiene? Sí, eso tiene, él, sí No tiene porque ella lleva trece No, pues imagina que la de trece es más grande ¿Y usted cómo se llama? Marixa Marixa, qué bonito nombre Marixa Isabel, qué bonito ¿Cuántos años tiene usted? Ocho Ocho, vaya pues, entonces hay que arreglarle ese pelito, miren ¿Usted ya se bañó hoy? Vaya pues Ahora hay que volverse a bañar en la tarde porque anda sudada ¿Y usted cómo se llama? María Catalina María Catalina ¿Y usted cuántos años tiene? Catorce Catorce ¿Y este chiquitín que es el menor? Léster ¿Él es nieto? Sí, Léster 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 Díganle Él Léster es nieto de Don Domingo que vive acá también ¿Y usted cómo se llama? Xiomara Isabel Xiomara Isabel No, ¿cómo se llama? Xiomara Isabel No, venga para acá, es que no sabe cómo es Ay, no le pegue Mire, ¿cómo se llama? Xiomara Xiomara, le tiene que aprenderse bien el nombre Venga usted para acá Ella es una de las hijas mayores de Don Domingo ¿Cuántos años tiene usted? Dieciocho Dieciocho ¿Y tiene un bebé? Sí Él es el bebé, el este Este bebé es nietecito de... Léster Joel, ¿verdad? Y todos ellos, quien falta allá, la niña, ¿verdad? Y los otros dos mayores, ¿cómo se llaman los varones? Santo Antonio llama el mayor, el que le vive, la mayor Y el otro Daniel Gerardo Y él es Don Domingo, ¿cuál es su nombre completo, Don Domingo? Domingo Gómez Domingo Gómez Domingo Gómez, ¿sólo así se llama? ¿Así parecen a parte? Lo dejaron en un apellido ¿Y nombre, Jolo? No dio cuenta mi papá Pero si está inscrito Sí Pero solo le pusieron un nombre Solo un apellido ¿Y el nombre? Es que en Domingo es el nombre También Jolo, por Domingo me dejaron Domingo de Oaxaca, ¿pero nació algún Domingo? Yo traía el primero Santos Pero solo me dejaron O sea, le decían Santos Pero inscrito solo aparecía Domingo Sí, solo Domingo Ah, bueno ¿Y qué les queremos contar? Miren, hoy están alegres Están sorriendo Hay alegría Diferente cuando venimos Cuando mandé a la compañera Solange Que les hizo la primera entrevista Ellos estaban tristes ¿Por qué? Porque aquí, donde hoy Hay una vivienda Antes lo que había era Una ranchita Una ranchita de láminas Plástico Tablas Que ya no está Botamos esa casa Y mire hoy Una vivienda digna Gracias al pueblo de Dios De gente de Choluteca Empresarios y personas Humildes Que aportaron Poco Mucho Bastante Pero lo que Dios ve Es nuestra voluntad De hacerlo Por eso le decía yo Si Dios le pone en su corazón El dar Delo No se quede con eso Y hoy La bendición Que recibe Don Domingo Ha sido producto De todo el pueblo de Dios De Choluteca De la gente Que está En Estados Unidos Y la gente Que está en España Que también son de Choluteca Y quizás hubo alguien De otra parte de Honduras Que haya colaborado Pero Cuando el pueblo de Dios La gente buena De Choluteca Porque si hay gente buena Don Domingo Así como hay gente mala Hay gente buena Hay gente que está alegre En este momento Se goza De que yo fui parte De eso ¿Verdad? Y siente que la bendición Que hoy está recibiendo Usted y su familia Ellos pusieron Su granito de arena Así que La bendición Es para la familia Don Domingo Y yo sé Que la recompensa Vendrá de Dios Yo quiero que le mande Un saludo A toda esa gente Que lo está viendo Don Domingo ¿Qué siente? Después de un mes Después de un mes Tenemos la casa Pues de antemano Le agradezco A Dios Padre Nuestro Celestial ¿Verdad? Por la gran bendición Que él pues Nos ha derramado ¿Verdad? Y los oyentes Es por pedirle A Al canal Metro TV ¿Verdad? Pues Principal Ahí Usted Don Alejandro Le agradezco muchísimo Por el apoyo Que nos ha hecho Todos los compañeros ¿Verdad? Y Todas aquellas personas Que nos apoyaron Que colaboraron También Y muy agradecido Me siento ¿Verdad? Que Por el apoyo Que ellos Se prestaron En apoyarme En este Sacrificio Bueno Quiero decirle A la población Esta noche Ya la pintamos Ya está El alumbrado eléctrico Ya se probó El electricista Ayer terminó De trabajar Ayer terminó Con el Cipote El hijo mío Entonces Hay una persona Que nos colaboró Como electricista No nos cobró nada Gracias a Dios Porque si no No nos ajusta el dinero Y logramos Comprar los materiales Eléctricos Solo falta La cometida Y el contador Que hay que hacer Eje trámite En la EH Si así me dijo El que tenía Aquí era San Lorenzo Llevarlo Y si usted De la tercera edad Si usted De la tercera edad Le van a tener Que dar ese descuentito Si Así es Y ahora Si no consume más de los 150 Pues no va a pagar nada Pero hay que hacer El trámite legal Para que después No le pongan Ninguna multa Porque los de la EH Llevan fregados Entonces hay que llevarlos Con calma Quiero presentarles Rapidito La casa Bueno primero En nombre de todo El pueblo de Choluteca El pueblo de Dios Don Domingo Hoy le hacemos Entrega De este hogar Casa de Don Domingo Una casa de bendición Donde va a vivir usted Y sus hijos Don Domingo Don Domingo Lo vimos en el boulevard Pidiendo con sus hijos menores Y todo es una historia Poco a poco Lento Pero Dios fue uniendo A la gente de buen corazón Temerosa de Dios Y hoy Oficialmente Don Domingo Quiero darle la mano Le entregamos la casa Sabemos que faltan Algunos detalles Pero Lo ponemos en manos de Dios Usted ha sido testigo Que como hemos construido Esta casa No yo voy a dar tanto No yo voy a dar un bloque Yo voy a dar esto Yo voy a dar esto Y entre todos Así que Que todo aquel Que nos esté viendo Y que prometió En aquel momento No yo le voy a llevar Una cama Yo le voy a Tráigala Yo ya le traje un colchón A Don Domingo Ese colchón Llegó un policía Dejarlo Fíjense No recuerdo el nombre Pero lo llegó a dejar Al canal Miren Botamos el colchón viejo Ahí está el colchón Enfoque Ahí está el colchón viejo Es para la basura Don Domingo A la basura Eso ya No se puede dormir ahí Y ya le pusimos El colchón nuevo En la nueva base De la cama Y ahí va a dormir Así que yo sé que Yo le decía a la gente Miren Espérense que tengamos El techo Que ya la casa De Don Domingo Este listo Para meterse Porque no teníamos Donde tener las cosas Así que los que prometieron Cama Tráiganla ¿Verdad? Don Domingo Quiere una maca ¿Verdad? Si usted quiere Regalarle una maca Alejandro Si la quiere usted Dármela a mí Para que yo se la entregue A Don Domingo Con gusto Si la quiere ir a dejar Al canal Pero si usted quiere Venir acá A la colonia de San Jorge Véngase No hay pérdidas Donde termina la calle Ahí vive Don Domingo Miren Aquí termina la calle Es un potrero Ahí ya no hay más Así que no hay pérdidas Se puede venir O nos contacta Y nosotros le damos La dirección ¿Verdad? Siempre y cuando Si Dios pone Esto en su corazón Don Domingo Entonces Le hago entrega Oficial De la casa Don Domingo Quiero decirle que No se ha metido A la casa Hasta que yo le haga Entrega Entonces hoy le hacemos entrega Ya están las puertas Ventanas Está el sistema eléctrico Está pintada Que Dios me lo bendiga Yo creo que me regale un abrazo ¿Verdad? Mi cariño Y me aprecio a usted Don Domingo Cuide a su familia Está bien Está bien Y espero que me quiera Aunque es un poquito No, yo creo que voy Toda la vida Como no Y siempre Esperándolas Allí Las personas Pues Quiero decirle Quiero decirle Quiero decirle Que hemos vivido Que hemos vivido Acá experiencias Con Don Domingo Quiero decirles Que a mí me dio COVID Mientras estábamos Construyendo esta casa Me dio esa variante Omicron Y aquí En esta casa Se enfermaron Los albañiles Se enfermó Don Domingo Miren Este Ha sido todo un reto Pero no nos detuvimos Siempre seguimos Adelando adelante Y confiando en Dios Que él nos va a dar Siempre salud Así que Me cariño Y me aprecio Y me otro abrazo Ahí Don Domingo ¿Cuántos años tiene Don Domingo? 58 58 Quiero Vamos a A ver la casita Quiero decirle Que la casita Mide 8 por 6 Es el área De construcción Mire Le hicimos un relleno Tremendo Y esta va a ser La sala cocina Aquí está Mire Sistema eléctrico Aquí está El sistema eléctrico Aquí está La luz de la sala Cocina ¿Verdad? Y luego aquí viene Aquí hay otro Por ejemplo Le dejamos dos tomas corrientes Aquí hay dos tomas En la sala cocina Este Mire la ventana ¿Verdad? Gracias Don Andrés Por la ayuda Mire Va a estar seguro La puerta Y aquí está Su cajita de breaker Uno para los tomas corrientes Y el otro Para la iluminación ¿Verdad? Mire Y los cuartos Como es A este cuarto Colinda con la otra vivienda No le pudimos hacer Ventana acá Entonces Don Domingo dijo Hágamele aquí A lo interno Para que se comunicara La sala Con el cuarto Y mire Aquí está ya Colchón nuevo Mire Que se lo acabamos de traer Este lo teníamos guardado En el canal Pero como allá No tenemos mucho espacio Ya se lo trajimos Esta base Ya la tenía Don Domingo Y aquí Tiene otro toma Aquí va a tener otro toma Para poner un radio Así que Si alguien le quiere Regalar un radio Don Domingo Un tele Nuevo Usado Pero que esté en buen estado Lo puede venir a dejar acá ¿Verdad? Lo que Dios le ponga En su corazón Y este es el otro cuarto Este es el otro cuarto Quiero decirle que está pintado Nos hemos llevado Dos quintos de pintura Aquí Aquí hay un toma Mire Esta es la ventana A mi me gusta Este paisaje Don Domingo Quiero mostrarle Deme permiso corazón Mire En este cuarto Van a dormir los varones Por seguridad Aquí está Firme Decidimos hacerle Este tipo de ventana Para que cuando llueva No No se moje Si hay alguien Que quiera Ayudar a Don Domingo Y dice No me lo voy a poner Aquí una ventanita Eso ya Es usted directamente Con Don Domingo ¿Verdad? Y lo que me encanta De esto Es el paisaje Quiero que venga Mire acá Mire que Hasta el atardecer Que precioso Atardecer aquí Don Domingo Colinda Con un potrero Que lo mantienen Por lo menos Con el pasto bajo No No es grande Aquí este potrero Va a salir a Marcovia Si El que sale a Marcovia Y al crematorio Al fondo Bueno Gracias a Dios Y vamos a Hay que asear Don Domingo Hay que asear Bien Vamos Aquí está El encendido De luz Del cuarto Bien En la puerta Aquí Hubiésemos querido Ponerle Puertas aquí A cada habitación Pero No nos ajustó Ya el fondo Pero Verdad Poco a poco Poco a poco Aquí son dos puertas Las que ocupábamos Dos puertas Verdad Y que En el tiempo de Dios Poco a poco Vamos a ir haciendo Las cosas Pero ya Y esta es la puerta De entrada Los niños Van a quedar seguros En la noche Verdad Vamos acá Permitamos Cerremos ahí Aquí miren En la noche Seguro Pues Bien Gracias a Dios Aquí ya No entra aire Aunque esté siendo frío Verdad No van a tener problemas Si se quieren sentar Acá Fíjense que Habíamos hablado Con el albañil De hacer unas graditas Acá Pero no se las hicimos Porque miren Verdad Aquí uno se puede sentar A estarse fresqueando Y lo que hicimos Fue Embaldosar El Porsche O el diseño original No llevaba Porsche Pero Hicimos el Porsche Mire usted Lo ampliamos Pusimos tres tubos Tiramos el techo Y Pues es un gruesor Bastante alto Es un gruesor Bastante alto Un corredor Casi de dos metros Y Aquí Ya dejamos La base Del La base del contador Con su sistema De aterrizaje Porque también Se le compró Todo el kit Verdad Y allá arriba Está la mufa Con los cables Cuando ya se haga El trámite De la EH Para instalar Y aquí también Don Domingo Y El electricista Ya pusieron Este poste Para cuando venga La EH Cuando venga La EH Puedes tirar La energía Así que Contentos Agradecidos Con Dios Venga Don Domingo Vénganse Muchachos Acá Pongan para que Todos unidos Todos unidos Demos un agradecimiento Al rey de reyes Y al pueblo Y al pueblo de Choluteca Vamos a ver acá Pónganse ahí Pónganse ahí Quiero que a la cuenta De tres Ustedes digan Gracias Choluteca Gracias Señor Jesucristo Dos cosas ¿Verdad? Gracias Choluteca Gracias Señor Jesucristo ¿Se la aprenden? Sí Gracias Choluteca Y gracias Señor Jesucristo A la cuenta de tres En coro Uno Dos Y ustedes también Nos van a ayudar ahí Ajá Nos ayuda Gracias Choluteca Gracias Señor Jesucristo Gracias Choluteca Gracias Señor Eso Gracias Señor Jesucristo También lo puede decir Vamos Uno Dos Tres Gracias Choluteca Gracias Señor Jesucristo Aplausos pues Aplausos a todos Ahí es Vaya pues Vaya Aquí dije que quieren decir Gracias Metro TV Vaya pues Vengan pues Los niños dije que quieren decir Gracias Metro TV Vaya pues No y de verdad Quiero agradecer a A los compañeros A Solangi A los camarógrafos A Matilde Verdad A todos Ricardo José El compañero Francis Cristina Mauricio Carol Marcelo Puska Ruth Donaldo Su servidor Y todo el equipo De producción Edición Que ha estado pendiente Entonces a la cuenta De tres Van a decir Metro TV Gracias Metro TV Va Uno Dos Tres Gracias Metro TV Aplausos pues A dormir A dormir Miren Quiero decirles que Ya para antes de terminar Había Habíamos Habíamos cuadrado Con Don Domingo Que Estaba Ya le habíamos dado 1500 para el pegue del agua Y yo Recibí otro donativo De 1000 empiras Que se lo quiero hacer entrega Verdad Que le quiero hacer entrega De otros 1000 empiras Pero me dije Don Domingo No Ya me comí los 1500 Él me ha sido sincero No lo gasté Alejandro Verdad Si Es que Como Me había trajentado Y me lo estaban cobrando Tengo que pagar Entonces Don Domingo Y miren Y yo le traigo acá Otro donativo De 1000 empiras Para la celebración De la inauguración Teníamos dos opciones Verdad Comprar un montón De pizza Fresquito Acá Y comerlo Pero yo dije No lo vamos a derrochar De esa manera Mejor Usted sabe Como Como Con la provisión Que compra Y le damos Otros 1000 empiras Verdad Gracias Metro TV Gracias Metro TV Venga 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 Después Me va a abrazar Abráceme bien Verdad Cuidado Cuidado Bueno Gracias a nuestro Padre Celestial Gracias a nuestro Rey de Reyes Y Señor de Señores Que nos permite Servir No hay nada Más hermoso En la vida Que poder Bendecir Al prójimo Hay muchas solicitudes Que nos han llegado Quisiéramos Tener todo el recurso Del mundo Para poder ayudar A toda la gente Porque hay muchísima necesidad Pero Yo soy sincero Esto no se construye De manera política Esto se construye Y estamos siendo ejemplo Estamos siendo sal Luz Y fermento De cambio Somos punta de lanza Hemos demostrado En Choluteca Y a Honduras Y a Honduras Entero Que no necesitamos Llegar a un congreso No necesitamos llegar A ser regidores Ni mucho menos Alcaldes Ni mucho menos Presidentes De la república Para ayudar al prójimo Por eso yo no concibo La idea De aquel Que se mete a política Y después Ya no le contesta Las llamadas A la gente Nosotros Estamos Haciendo La diferencia El pueblo De Choluteca Este es un mérito Del pueblo De Choluteca Metro TV Solo es un instrumento Que Dios usa Para unir A todo el pueblo De Dios A la gente De reino Y bendecir A sus hijos Hoy Nueve personas Ocho niños Más la vida De Don Domingo Y estoy seguro Que aquellos Que me hicieron promesas Que cuando ya estuviera La casita Iban a traer Algunos Artículos Algunas cómodas Y otras cosas Pues que se acuerden Que no se olviden Porque el compromiso No lo hicieron conmigo Lo hicieron con Dios Y pues Será para bendecir A Don Domingo Muchas gracias Choluteca Muchas gracias Don Domingo Sí Gracias pues Don Alejandro Muy agradecido Por todo Y le agradezco A Solange También Que ella colaboró Con nosotros También Y a todos Los compañeros Del canal Matilde Y José Ricardo ¿No se conoció a Ricardo? Sí También lo conocí A toda la gente Gracias De todo corazón Y esto Don Domingo No es el fin Este apenas El comienzo De las bendiciones Que trae Dios Recuerde el compromiso Que usted me hizo Que ya no iban a andar En la calle Correcto Estos niños Ahora hay que meterlos A la escuela A estudiar Para que ellos Se preparen Y que aprendan A leer Y a escribir Así es En eso estoy En el esfuerzo Ya tengo Ya matriculado Ya uno Y que Por ahorita Pues lo que me está Haciendo falta Los pequeños Eran los útiles Pero de aquí Voy a tratar De comprarlo Y yo quiero Invitar a la abogada Elba Reyes Del Dinaf Para que vengan Me orienten Me capaciten Que hay niños ¿Verdad? Y yo sé que Ella está al tanto De este proyecto Y yo sé que ella Tiene un buen corazón Y también nos puede ayudar Como institución Venir a colaborar Porque me lo prometió Y yo sé que así va a ser Quiero agradecer A la gente de corazones dispuesto A Dunia Y a todo el equipo De esas mujeres Que también nos han apoyado Grandemente Y yo sé que Y quieren seguir apoyando Yo sé que lo van a seguir apoyando También a todos los ángeles Que Dios puso en el camino Para que esto fuera una realidad Así que De todo corazón Muchas gracias A todos aquellos Que de manera anónima Hicieron su aporte Aquí está Construido Aquí está construido Muchas gracias Regresamos al estudio De Metro TV El canal de la familia Y la 107.5 Radio ilusión Esta no es No es nuestra despedida Esto es un hasta luego Esperamos volver Y con más bendiciones Muchas gracias Regresamos